Estuve hablando con tu papá de la necesidad de hacer una boda más austera. Nos vamos a México a comenzar de cero. Necesitamos ahorrar. Pero va a venir toda tu familia, ¿no? ¿Por qué no les pides que compartan los gastos? Sí, por supuesto que ellos van a cooperar, pero podemos prescindir de ciertas cosas como el pianista, la platería, un par de fuentes. Federico. ¿Aquita? ¿Están tus papás en casa? ¿Está bien? ¿Me quieras? Federico, ¿qué haces? Solo te pedí que te sentaras conmigo. Sí, obvio, obvio. Yo nada más quería abrazarte. Ok. Estuve hablando con mi mamá y me dijo que lo mejor es irnos a vivir a México. Sí, yo también estuve pensando que si nos vamos a México, lo mejor sería vivir con tus papás. ¿Cómo? ¿Con mis papás? Sí, sé que no es lo ideal vivir con los suegros, pero vamos a estar en crisis por lo de la empresa. Eso no tiene nada que ver. Bueno, y tú también necesitas a tu mamá. Yo voy a estar ocupado todo el día reorganizando el negocio. Pero yo puedo... Y no quiero que te quedes sola con el bebé. Federico, yo puedo ocuparme cuando tú no estés. Además, no quiero estar pegado a mi mamá. No, Maya. El bebé necesita amor de la familia. Y lo va a tener. Bueno, dejemos de hablar de esto. Quiero pedirte un favor. Si me vas a pedir lo de los boletos de avión, a tu papá le sobran las millas como para estar pidiéndome que los compre yo, ¿eh? Es otra cosa, Federico. Es algo más importante. Tal vez esto no hubiera pasado si Pablo todavía siguiera siendo su escolta. ¿Cómo? ¿Usted era su escolta? Bueno, escolta es como... Escolta, es larga. Algunos hombres son privilegiosos, otros no. Escolta, es chum. ¿Qué me va, hija? No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa, Rodolfo, es que en algún momento Pablo salvó a Tatiana de un robo. Sí, de un robo. Y aquí manda fantasió y pensó que mi socio podría llegar a hacer una excelente escolta. Ay, así soy yo de fantasiosa. Sí, de verdad. Erick, Rodolfo, ¿puedes hacerme un gran favor? ¿Tú podrías ir por mi celular a mi oficina? ¿Sí? ¿Lo olvidé? Claro. Sí, 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 sí. ¿Qué será la última vez que se te salga a decir que Pablo Leal es una escolta? Sí, señora, sí, sí. ¿Te imaginas? Solamente imagínate si en algún momento se llega a enterar Villarreal, Montero o todos estos empresarios. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? Imagínate nada más. Bueno, aunque señora, pensándolo bien, o sea, Rodriguito acaba de llegar a la empresa. Es Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Digo, Rodolfo. ¿Qué tiene de malo que se entere que seas escolta? Dios, Pablo, por Dios. Él es nuevo. ¿Se imaginas? Por cualquier poquito dinero él se puede vender al mejor postor. Pablo. A la competencia de floricultores. No, no, les juro que no lo voy a volver a decir. Hagamos una cosa. A la vuelta de tres, jurémoslo. Un, dos, tres. ¡Lo juro! ¿Señora? ¿Ah, sí? ¿Se oye un celular? Oh, sí, ya lo había olvidado. El celular. Pablo, mira, creo que tenemos que ver los planos de la cámara. Sí, claro. Mata. Fácil, fácil. Rodolfo. Mata. Fácil, señora. Vamos. Ay, no. ¿De dónde, escuta? ¿Por qué tengo que pagar yo el tratamiento de esa niña? Se llama Lupita y tú la conoces, Federico. El problema es que mi papá no va a poder seguirlo pagando ahora que nos vamos a México y yo tampoco tengo dinero suficiente para hacerlo. Bueno, ¿y el dinero de tu mamá? Ese dinero se va a utilizar para levantar la empresa allí en México. ¿Qué onda con esa niña? ¿No tiene un papá que se lo pague? Su mamá es soltera. Bueno, pues que lo hubiera pensado antes de embarazarse. Perdón. Hablo, hablo del tipo. Que si no se iba a encargar del bebé, pues que lo hubiera avisado antes de dejarla embarazada. Ese tipo de machos son lo peor. ¿Te puedes hacer cargo del tratamiento de Lupita? Maya, me encantaría, me encantaría, pero no tengo dinero disponible. Está todo en un plazo fijo. ¿Y no tienes nada que vender? Ahora que nos vamos a México no tenemos que deshacernos de algunas cosas. No, no sé cómo, pero voy a solucionar la de Lupita. Gracias, Federico. Cindy, Johanna, Reina, por favor, entiéndelo. No puedo hablar porque estoy trabajando. Adiós, bye. Perdón, señora. La verdad que una disculpa. Sigamos. Sí, no. No hay ningún problema, Pablo. Ven, mira. Muchas gracias, señora. Servir un poquito de café. Pablo, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema con tu ex o qué? No, sí. No tiene caso, señora. Por favor, sigamos en lo de los planos. Una disculpa, de verdad. Ok, no, no hay ningún problema. Mira, Pablo, observa muy bien esto, ¿eh? Porque esta empresa desarrolló una cámara fría especialmente para nosotros. Qué interesante, señora. No, 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 Pablo, interesante, no. Es innovador. ¿Sabe lo que significa eso? No. Que vamos a revolucionar el mercado, Pablo. Mira, ellos comenzaron haciendo como algunos bocetos que no funcionaron. Pero ahora esta, mira. Esta, esta, esta es la última versión. Guau. Eso dije yo, guau. No, los primeros diseños tenían muchos problemas, Pablo. Como, por ejemplo, bueno, la cámara no enfriaba, las flores permanecían muy húmedas. No, y la energía era impagable. Así que imagínate, ¿eh? Pero mira esto. Pablo, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? Sí, señora. ¿Sabe que sí estoy preocupada por el tema de... de Néstor? De Néstor siendo la escoltada de Tatiana. Pablo, por Dios. Néstor salvó a mi hija. Eso nos hicieron creer, señora. A ver, a ver, a ver. Yo no puedo creer que tú estés dudando de mi hija. Y perdón, perdón, Pablo, con todo respeto que tú me mereces, pero tú ya no eres escolta. Tú ya trabajas en mi empresa. Tú eres grandioso. Tú eres un floricultor, un empresario. Eso es lo que me importa. Bueno, señora, ¿y qué va a pasar con el negro, por ejemplo? Ah, eso no es asunto tuyo. No, sí es asunto mío, señora. Discúlpeme, pero yo era el líder del grupo de escoltas que la protegían a usted y me importa mucho qué va a pasar con mi amigo. De verdad. Pablo, a ver, yo creo que ese es un tema que deberíamos hablar un poco más adelante. Disculpe, señora Antonia. Necesito revisar con usted el pedido de rosas que llevo en la mañana. Ah, sí, sí, sí. Aquí tengo la muestra. Ah, muy bien, sí. Lo había olvidado, Rodolfo. ¿Me esperas un segundo afuera, por favor? Sí, claro. Ay, Dios mío, no cerré la computadora. Ah, señora, Rodolfo. Sí, sí, sí. Pero mira, mira, aquí lo que importa, Pablo, necesito que estudies toda, toda la información. ¿Bien? Va a estar aquí, mira. Aquí, en este UCB. Por favor, cuídala como si fuera oro. Porque si esta UCB llegara a manos de cualquiera, nos meteríamos en problemas. No, tranquila, señora. Confío en ti, Pablo. Pablo. Ay, oye, ¿tendrás el documento del pedido 2346? Justo estaba mirando el 2348, pero... Ay, qué mal. Magdita. ¿Mandé? Magdita, por favor, dime que no soy el único que está viendo un niño parado al lado tuyo, Magdita. Ay, no. Es mi sobrino Lautaro. Claro, es que está aquí porque, pues ya sabes, ¿no? Estás dando la tita. Pero me urge ver lo del documento, por favor. Sí, hola. ¿Cómo te llamas? Ok, qué lindo niño. Ya buscamos el documento. Sí, sí, ya sé. Te lo tengo aquí guardado. Sí. ¿Te dijiste dos mil qué? Tres mil seiscientos cuarenta y ocho. Ok. No, no. No, esto no es. No. ¿Y? Este, viene siendo el... No. No, 45, no. 45, no. Estás haciendo el 46, ¿verdad? Sí, más o menos. No, este tampoco. Magdita, no sé si vaya a estar aquí, la verdad. Ay, ojalá que esté porque sí. Aquí está. Ay, muy bien. Perfecto. Oye, Magdita. Mande. No sé, niño, debe estar así aburrido como yo en esta oficina. No se te ocurre llevarlo al barque, a dar una vuelta. No, ¿cómo crees? Tengo muchísimo trabajo. La señora Antonia me mandó cancelar todas las citas de hoy. Y tengo que estar atrás de este chamaco latoso que no me deja trabajar. Pobrecito, si quieres, yo, no sé, en mi hora de comerlo puedo llevar a dar una vuelta al parque, a comerse un helado. Ay, ¿en serio harías eso? Sí, ¿por qué no? Ay, muchísimas gracias, Pablo. Entonces, te dejo el chamaco latoso junto con estos documentos. Gracias, ¿eh? A ti. Pórtate bien. Sí. Bueno, mi querido Lázaro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Ves a ir al baño? Tampoco. Frida, por favor, márcame en cuanto pueda. Yo sé que estás enojada conmigo, pero necesito contarte algo. Me gusta salir al parque, pero sin helado esto es un embarque. Sin helado esto es un embarque. Ay, 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 ay. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¿Qué hiciste, muchachón? ¿Por qué hiciste eso? Un toque, ¿verdad? ¿Te acaso has ido? ¿No me vas a dar? ¿No me va a dar? ¿No?